Es un gobierno de ocupación extranjera que tiene como fin desmantelar el Estado empresario argentino que nos queda. Las pocas empresas del Estado en este momento están desmantelando la fábrica militar Río Tercero, están retirando material, insumos, máquinas, herramental y están golpeando a la fábrica a través de la petroquímica Río Tercero porque la petroquímica Río Tercero que pertenece al grupo Simos y produce colchones, esos colchones los hace con disocialato de tolueno. Ese disocialato de tolueno se produce con base de ácido nítrico y el 90% de la producción de nítrico de la fábrica militar Río Tercero va a la petroquímica Río Tercero. Al cerrar la línea de producción de disocialato el grupo Simos se convierte en importador de colchones en vez de ser fabricante, teniendo para sí el 50% del mercado interno a través de distintas marcas porque a través de distintas marcas domina la mitad del mercado interno de colchones. Entonces estos golpes que se dan de manera directa e indirecta tienen como objetivo a través de la privatización de fabricaciones militares convirtiéndola en una sociedad anónima rematarla, entregarla a precio vil a grupos extranjeros como ya se ha hecho en la década del 90. Si todavía no se ha conseguido es porque no encuentran del extranjero interesados en esta actividad porque en realidad el objetivo no es producir, el objetivo es desmantelar. Ustedes lo pueden recordar muy bien en Córdoba con lo que es el área material Córdoba. La fábrica militar de aviones fue tomada por la Lockheed Martin no para producir aviones Lockheed Martin de Estados Unidos sino para que nunca más en Córdoba se fabricara un avión. Para que nunca más se fabricara un avión. Nosotros teníamos un proyecto de integración con Dornier de Alemania para fabricar un avión caza interceptor llamado SAIA 90. Un avión de carga mediano más chico que el Hércules denominado Córdoba y un avión de entrenamiento denominado Pampa. De los tres quedó solamente el de entrenamiento como premio consuelo para que no podamos nosotros tener nuestro propio caza interceptor de producción nacional. Cosa que la Argentina está en condiciones de hacerlo como estuvo en condiciones de hacerlo en la década del 40 con el general Perón y si lo hicimos partiendo de cero con el general Perón para fabricar un avión a reacción y como en 1930 el brigadier Francisco de Arteaga partiendo de cero solamente yendo a estudiar durante dos años a Francia y volviendo de Francia con sus conocimientos hacia la Argentina logró montar la industria aeronáutica nacional y luego la logra llevar a su máximo a expresión el brigadier San Martín en el gobierno de Perón ¿cómo no lo vamos a poder hacer ahora? Pero con estos gobiernos liberales y con su contraparte keynesiana que gobierna hace 20 años la Argentina nunca vamos a despegar. Es tiempo de los nacionales de los industrialistas es tiempo de el peronismo que concibe que gobernar es crear trabajo y que la base de soberanía nacional está en la comunidad organizada y no en un grupo de dirigentes en una cáfila en una banda que utiliza al Estado como instrumento de opresión ideológica al conjunto del pueblo esto se terminó esto hay que darlo por terminado Martín y hay que pasar verdaderamente a un gobierno nacional justicialista en el 2027 ¿y cómo ves vos digamos qué acciones políticas se deberían realizar porque bueno este es un proceso político económico que está en marcha ¿no? ¿qué acciones políticas debería contraponer el pueblo las organizaciones del pueblo para frenar esta avanzada neoliberal y en este momento hay que aguantar todo lo que se pueda porque en la lucha se ven los talentos pero hay que empezar a edificar hay que comenzar a edificar la creación la construcción el desarrollo el despliegue de 100.000 predicadores eso se realiza a través de la ética de las virtudes porque la ética de la virtud el hombre desarrolla la virtud en el hábito y en el hábito el hombre forja el carácter y al forjar el carácter cuando vuelve a reflexionar sobre su propia vida en virtud vuelve desde la virtud que es un acto de conciencia del hombre la conciencia vuelve al hábito y el hábito ejercido en virtud forja el carácter y ese carácter vuelve a ser pasado por la conciencia y de esa manera el hombre es similar a lo que ocurre cuando nosotros hacemos en en la fábrica en los talleres del país los tratamientos térmicos ¿no? horno, aceite, agua horno, aceite, agua horno, aceite, agua entonces vamos dándole temple vamos dándole al material una condición especial a partir de esa exigencia extrema eso es lo que en este momento a través de la lucha tienen que aparecer esos talentos y preparar organizar no la resistencia porque toda la política de resistencia toda la política de resistencia no ha logrado preservar lo que se ha perdido entonces nosotros tenemos que verdaderamente dar un salto de fe y ese salto de fe significa una avanzada pasar al ataque para que en la organización de las organizaciones libres del pueblo en el comunitarismo argentino los que hoy resistimos los que hoy luchamos seamos los que coronemos en el futuro porque si no corona la clase política corona la partidocracia demoliberal corona los abogados y los y los economistas y los fabriqueros los industrialistas la producción los trabajadores de donde están entonces es tiempo de que coronen los argentinos que trabajan los argentinos que tienen que estar en la conducción política del país porque son aquellos que hacen la patria todos los días son los que producen todos los días los que edifican la nación entonces esto tiene que dar un salto de fe en ese sentido no alcanza con la resistencia porque este gobierno la pudre en todo el país para armar miles de conflictos y ya se vio venir desde el principio con la ley base con el RIGI ya se veía venir 600 artículos nosotros que decíamos no hay que ocuparse de todo eso hay que concentrarse en lo principal hay que concentrarse en que no privaticen las empresas del Estado que no deroguen la ley 20705 que no se derogue la ley de pesca y la obligación de hacer tierra para la fiscalización y producción de los frutos de mar no hay que permitir que se derogue la ley de tierras que aunque sea inconsistente al igual que la ley de pesca es mejor que no tener nada pero hacia ese esa es la línea de conducción política lo otro no anda lo otro ya se demostró que no anduvo claro Martín ahora te leo un comentario que hacen Néstor Alejandro Mont te dicen Martín lleno de nazis perón a la argentina que defendés Martín te dicen lleno de nazis perón a la argentina que defendés eso es verdad a vos que te parece porque porque tienen esa forma de odiar al peronismo y porque no son peronistas seguramente y seguramente no sea argentino el que está diciendo eso probablemente no sea argentino y ahora que estamos hablando de peronismo ¿hay algún sector del peronismo actual que pueda encabezar digamos un proceso de defensa y de recuperación de la argentina? no te escuché al principio repetime por favor no no que justo que estamos hablando de peronismo ¿hay algún sector del peronismo actual que pueda encabezar un proceso de defensa de lo nacional y de recuperación de la argentina? y claro que sí estamos hablando así es y bueno querido si no parece que hacemos de cuenta que no nos vemos entre nosotros como si fuéramos invisibles nosotros no somos comentaristas de la realidad somos trabajadores que estamos haciendo una edificación del modelo argentino para el proyecto nacional entonces después de 50 años del lanzamiento del modelo argentino por el general Perón en 1974 el 1 de mayo frente a la asamblea legislativa nadie ha hecho nada por el modelo argentino o decir muy pocos han hecho por el modelo argentino bueno por otra parte nosotros nos dimos cuenta nosotros nos dimos cuenta que en el modelo argentino está el continente político de unidad de todos los nacionales de los peronistas de los radicales de Irigoyen y Mosconi de los conservadores en la línea de Drago de Calvo de la izquierda nacional de Colorado Ramos del nacionalismo católico entonces nosotros en el modelo argentino tenemos un continente en el cual en el cual todos nos presentamos en pie de igualdad para la edificación de la Argentina renunciando a las ideologías porque para ingresar al modelo argentino lo primero que hay que hacer la única condición es renunciar a la ideología porque somos muy afectos los argentinos a las ideologías extranjeras y el modelo argentino que propone el tiempo político en el cual nosotros creemos nuestra propia teoría política el tiempo de nuestra propia y definitiva teoría política y esa teoría política tiene que tener bases espirituales para eso la filosofía y la fe nos van a dar la guía va a tener una base técnica la cual va a través de la técnica organizar el trabajo la economía el territorio y una base un campo de acción comunitario que es de donde tienen que salir los conductores porque bajo el apotecma de que el conductor para ser conductor tiene que venir del pueblo tiene que ser del pueblo bueno en el campo de la comunidad la técnica tiene que nutrir a esos conductores el espíritu tiene que nutrir a esos conductores para que esos tres campos armonizados permitan que desde la comunidad aparezcan los legítimos conductores los legítimos representantes de los argentinos esto es algo que estamos trabajando desde el primero de mayo donde lanzamos los consejos el primero de mayo de este año 2024 donde lanzamos los consejos para el modelo argentino y se está trabajando en todas las provincias para la edificación de un proyecto nacional que se constituye en una carta de navegación de un futuro gobierno nacional justicialista claro Martín por otro lado yo te quería preguntar porque se habla mucho hoy por hoy en algunos o algunos analistas políticos tanto también los militantes del peronismo dicen que hoy por hoy también existiría un peronismo más de derecha nacional quizás entre comillas pero de derechas o sea no sería una línea del peronismo nacional y popular sino de derechas o como la infiltración de las derechas dentro del peronismo cuál es tu análisis al respecto no lo que está lleno de liberales yo si son de derecha o de izquierda no lo sé lo que está claro es que está lleno de liberales que son los mismos que en la década del 90 firmaron los acuerdos de Madrid con lo cual se rindieron frente a la corona británica entregando la información del recurso pesquero de la biomasa del Atlántico Sur de las corrientes marítimas a través del INIDEP Instituto Nacional de Investigación y Estadística Pesquera como del servicio hidrográfico naval de la Armada entregando las corrientes marítimas el recurso pesquero entregando la información de la plataforma continental en términos de el petróleo y los minerales que allí se encuentran renunciaron al patrullaje marítimo acordaron con la corona británica que cuando la Argentina realice una maniobra por tierra por agua o por mar por debajo del paralelo 42 tiene que notificarlo con 40 días a la corona británica al Reino Unido de Inglaterra eso estamos hablando que sería una línea de eso se hizo en la década del 90 con el gobierno de Menem y todos los que fueron parte del gobierno de Menem que luego hicieron la reforma de la constitución del 94 una constitución que copia la del 53 que es la constitución que se impone desde Inglaterra y el Brasil Francia y Estados Unidos contra los argentinos después de la batalla de Caseros donde Urquiza junto con las tropas del Brasil derrotan a las tropas nacionales de Rosas y derogan la ley de aduana la nacionalización del comercio exterior y la banca que había alcanzado Rosas con total éxito de 1835 al 45 y ya en el 53 imponen por la fuerza por la fuerza extranjera una constitución nacional liberal que tiene como título la libre navegación de los ríos interiores Martín y esto sigue vigente y la constitución del 94 con todos estos políticos profesionales que hoy son ninguna cara nueva sino que son viejos conocidos de los argentinos y que están adentro del peronismo son los que garantizan este régimen colonial junto con la ley 23.696 de reforma del Estado con el cual privatizaron las empresas del Estado y se hicieron asquerosamente ricos con la ley 24.184 de protección de inversiones inglesas que blinda al capital inglés ante cualquier poder ante cualquier posible medida de los argentinos en la reconquista de Malvinas o en la o en la expulsión o expropiación de el capital británico en el continente americano le dieron le entregaron con los acuerdos de Madrid y el Atlántico Sur le entregaron las empresas del Estado y blindaron el capital británico con una ley especial a su medida y el decreto 1398 del 90 que privatiza las 27 empresas del área de defensa de las cuales ha quedado de 14 fábricas militares solamente Río Tercero Villa María y la Fray Luis Beltrán o que Fana Azul está desmantelada Martín muchas veces se habla de cierta contraposición o hay un debate en torno a que si el kirchnerismo es o no peronismo según tu opinión ¿qué rol ha cumplido el kirchnerismo en la defensa de los intereses nacionales? ¿qué rol ha cumplido quién? el kirchnerismo sí hola seguimos con el mismo plexo jurídico vigente muchachos esto se firmó lo que acabo de describir se firmó en la década del 90 estamos en 2024 hace ya casi 35 años de estos acontecimientos son por lo menos dos generaciones de argentinos al menos al menos dos generaciones de argentinos desde 1990 hasta mil hasta 2024 esto arranca de antes arranca por ejemplo con Martínez de Hoz por supuesto también por momentos en Córdoba los cordobeses deberían hacer mucho hincapié en esta recuperación de nuestra memoria para poder entender por qué pasa lo que nos pasa a los argentinos porque en Córdoba se produjo fue el epicentro donde los eventos de la industria automotriz argentina alcanzaron la gloria en el mundo con la fabricación del Torino y la victoria en las 84 horas de Nürburgring en 1969 en Alemania la competencia de auto de carrera de mayor dificultad del mundo nosotros en Córdoba tenemos al mago Orestes Versa que en realidad es Rafaelino es de Rafael a Santa Fe pero se acerenció en Córdoba y en Córdoba y en Córdoba bueno realizó toda su obra y alcanzó luego con un Sport Prototipo con Sport Prototipo también en las competencias más de mayor dificultad de autos de carrera del mundo contra la Porsche contra Mercedes contra Lancia nosotros con Sport Prototipo pusimos el auto de mayor potencia con 400 con más de 400 caballos con un motor de base Córdoba y un el auto más rápido de ese momento muy rápido y doblaba muy fuerte entonces estos eventos tienen como base que si nosotros alcanzamos competir en las más altas categorías del mundo es porque tenemos una industria base que provee el mercado interno y que le permite tener la musculatura industrial necesaria porque esto no se hace en un tallercito en un barrio esto se hace a partir de que hay un ecosistema industrial como es el de la industria automotriz de Córdoba en donde con la a través de industrias aeronáuticas mecánicas del estado Perón le da la orden al brigadier San Martín de fabricar autos camionetas camiones aviones todo lo que sea necesario incluso artículos del hogar electrodomésticos en ese momento nosotros empezamos a producir el rastrojero hasta la dictadura de Martínez de Hoz Martínez de Hoz era gerente de ventas de la Ford Motor Company y cuando asume como ministro de economía de la dictadura de Videla de la dictadura liberal del ala liberal del ejército no del ala nacional porque nosotros tenemos un ala nacional que es la del general Perón que es la del la del general Sabio que es la de Lutera Valdrich que es la de el general Mosconi la del teniente coronel Vichieri esa es la línea nacional del ejército los otros son liberales Isaac Rojas es la línea liberal Onganía y Lanús son la línea liberal Videla es la línea liberal entonces esto tiene que estar claro porque hay una línea nacional en el ejército argentino y la línea nacional del ejército argentino es la que fundó las grandes industrias del país la que creó YPF la que creó el área material Córdoba la fábrica de aviones la que creó Alto Sorno Sapla la que creó Somisa la que fundó la Comisión Nacional de Energía Atómica viejo entonces estamos llamando a esos militares a esos soldados a esos patriotas a en unión nacional alzarnos en defensa de la patria y alcanzar la conducción de gobierno en un consejo superior que está integrado por las fuerzas armadas el movimiento obrero organizado la confederación general económica de los empresarios nacionales los agrupamientos de organizaciones libres del pueblo de sociedades de fomento clubes juntas vecinales en su orgánica representación sentados en el poder ejecutivo nacional vos te imaginás lo que es una Argentina donde desde la junta desde la junta vecinal desde el cabildo desde el municipio el pueblo tiene un canal orgánico de ascenso y un canal orgánico de descenso desde el poder ejecutivo eso es una verdadera democracia orgánica popular legítima de ascenso